¡Hola chicos! Ahora estamos ¿en dónde? En el curso de Lógico. Vamos a trabajar el día de hoy ¿qué? La lectura y escritura de los números desde el 7000. Vamos a llegar hasta el 9999. Pero ahora vamos a trabajar el 7000. Miren acá, tengo el número 7, 1, 2, 3 ceros. Eso me quiere decir que es 7000. Unidad, decena, centena, unidad de millar. Muy bien, por eso es la familia del mil. Unidad, decena, centena, unidad de millar. Muy bien, así lo vamos a representar. Entonces, 7000 se escribe 7000. 7001, 7001. 7002, 7002. 7003, 7003. 7004, 7004. 7005, 7005. Miren, hasta acá, 7006. También se escribe 7006, 7007. Siempre va a estar 7008, 7009. Ahora vamos con la familia del 10. 70010, 70010. 7007, 7007. 7007, 70014. Miren acá, está 7007. Y va a separar los números. 11, 12, 13, 14. 7015. Ahora vamos con la familia del 20. Porque el 16 sigue el 16. 7,016 también se escribe 7,016, 17 7,018 pero mire vamos a ir cambiando cuando ya llegamos al 7,020 7,020 7,021 acá va junto 7,021 junto es entonces también va 7,022 7,023 7,024 7,028 pero miren acá en el 7,030 hemos llegado al 7,030 y que nos dice como se escribe 7,030 muy bien ahora miren como se escribe si pongo con el 1 7,031 7,030 31 recuerda que se escribía así muy bien acá lo vamos a poner en práctica también 7,032 7,032 7,033 7,033 si es que vamos a llegar 7,034 7,035 30,033 30,033 7,036 así pero miren igual va a ser si llegamos al 7,040 también 7,040 7,041 1,041 así está bien ahora miren tenemos acá el 7,090 7,090 7,0100 7,0100 7,101 7,0101 7,0101 7,101 muy bien 7,101 correcto entonces ya tenemos conocimiento de lo que como se escriben los números la lectura y escritura de los números desde el 7,000 vamos entonces vamos a ir practicando y conociendo poco a poco todos los números hasta antes de llegar al al 9,999 bien bien niños entonces practiquemos los números y sus escrituras chicos y reconocemos y reconozcamos donde va cuando se escribe 31 32 y cuando van juntos cuando van separados muy bien chicos nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase chao